Cuando se dirigía a un concierto a una universidad, el rapero cadet cuyo nombre era Blind Johnson, murió en un accidente automovilístico. Menor que iFrame id igual a E04A11F025, name id igual a E04A11F025, src igual a u-ads.openx.net barra w-1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Pero, 28 años viajaba en un taxi que chocó contra una camioneta en la región de West Midlands, en Inglaterra. El accidente sucedió en las primeras horas de este sábado y la policía conifirmó el deceso del cantante. Cadet se presentaría, en la Universidad de KLYG, en Staffordshire, indicó la agencia de noticias Asociación de Prensa de Gran Bretaña. En julio, El rapero estaría en el Wireless Festival. Los organizadores expresaron sus condolencias y oraciones hacia la familia, amigos y fans. Por la tragedia, sigue leyendo, conmueve a motoclubes asesinato de Gustavo Estás Buenísima, le dice repartidor de Uber Itza. Jimena Sánchez y ella lo exhibe desde hace un mes Kevin busca a su hija Isabela Menorquea y Frey Mid igual a E04 A11 F025, name igual a E04 A11 F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. frame border igual a 0, srk igual a 0, src igual a 336, height igual a 280, mayor que menor que ahrf igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc signo de cierre de interrogación cs iguales 0 4 A11 F025. Reinicia operaciones asesinan a un hombre dentro de su casa en Lomas de Medina Menorque. Eiframe id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación a with igual 540327650. src igual a no with igual a 336 height igual a 280 mayor que menor que a hrf igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc signo de cierre de interrogación cse igual a 04A11F025. E04A11F025, src igual a E04A11F025.